Oye, seguimos bailando Daike Oye Solamente Solamente las chicas solteras Chicas solteras, un grito ¡Querías más cumbia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hey, tú! ¡Báinalo! ¡Hey, tú! ¡Gózalo! ¡Baila, baila! ¡Góza, goza! ¡Góza con los genios! ¡Es otra cosa! ¡Qué beca, chico! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Y arriba la mano! ¡Báinalo! ¡Los genios! ¡Toma! ¡Toma, papa! ¡Brazos arriba, brazos arriba! ¡Buenos arriba, brazos arriba! ¡Bien! ¡U, A! ¡Para bailar! ¡U, A, A! ¡Toma, goza! ¡Góza! 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 de un plato, tú no puedes osar y botarme como así que no vale nada. ¡Báilalo! 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 ¡Gosa, goza! ¡Gosa con los genios! ¡Es otra cosa! ¡Esto sí es osar! ¡Y arriba la manita todo el mundo! ¡Bailamos arriba las patas! Va, 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 va Vamos arriba, brazos arriba Vamos arriba, brazos arriba Y con los genios de amor U, A, para bailar U, A, A, para los ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Me llevo a ti para bailar Y pretendes querer que mi vida te haga atrás ¡Oyele! ¡Buscas! ¡En el barrio que me voy a escondar ¡Móvete así! Y pretendes que sea tu baño de lágrimas ¡Oyele bien! ¡No pensará! ¡Porque conmigo no puedes tocarlas ¡No pensará! ¡No pensará! ¡Porque por ti! ¡Ya te hago el maldito más! ¡Chica fuerte! Yo no soy Tú no puedes usar y dejarme cuando aquí te dan a ganar Yo no soy Tú no puedes usar y botarme como si yo Mi amor Es que por ti Yo ya no puedo un pelo más Chicas se la saben Y lo vamos a matar todo el motor Dice Yo no soy Tú no puedes usar y dejarme cuando aquí te dan a ganar Díselo Yo no soy Coquete de la calma Tú no puedes usar y botarme como si yo no me dirá nada Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahhh Ooh tanks Yo no soy Yo no soy Yo no soy Las palmas arriba, palmas, las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, los manitos para arriba, todo el mundo como peña, como goza, como toma, como chuta, así, carros en el coino con los eugenios, bailando, Múmete pa' aquí, múmete pa' allá, múmete pa' aquí, múmete pa' allá, de aquí, de aquí, pa' allá, de aquí, de aquí, de aquí, que baila, que baila, que goza, que goza, múmete la cintura, múmete la cadera. Múmete la cadera, amor, para ti Bolivia. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete así!